La verdad no hay palabras para agradecer Todo lo que hacen por mi, yo los veré envejecer Y les juro por mi vida que ahí estaré La casa que les prometí, juro que yo se las daré Sé que el tiempo se me pasó entre fiesta, alcohol y droga No tomé la vida en serio, tal vez fuera otra persona Si me hubiera enfocado en miles de seguidores Hoy tendríamos nuestro rancho y dinero por montones Tal vez nunca esperan que en esto pueda triunfar Son felices viéndome trabajar No quiero que nada les falte Que el dinero no le preocupe a mi padre Porque el viejo está cansado, mucho se ha esforzado Y ya no quiero que trabaje Yo quiero que mi mamá no piense que cocinar Pues pagaría pa' que la atiendan y ella pueda descansar Al lado de mi papá, no sé cómo explicar Que sé que puedo y que tengo la capacidad Por eso sigo escribiendo y vengo a Furia a grabar Esperando que esos sueños se hagan realidad A veces quiero llorar al ver la vida pasar Y cuando me he sentido triste es cuando más ahí están Los años avanzan y el tiempo no se detiene Tengo más de 30 y me tratan como a su nene Desde que Miki no está soy su razón para vivir Y la tensión que era pa' él hoy la concentran en mí Sé que Miguel desde donde esté Siempre nos dará fuerza para seguir de pie Que la familia siga unida Que todos cumplan sus metas es algo que me motiva Que sin ustedes no sé de mí qué sería Sin su apoyo incondicional qué rumbo tomaría Miro al cielo y agradezco por la alegría que gozo Más tiempo con ustedes pido al Todopoderoso Pa' seguir dando batalla Demostrar que haya gallas Y antes de que se me vayan que se sientan orgullosos Gracias a ustedes creo en el amor eterno Pues solo basta con verlos todos cursis y bien tiernos Sé que una lágrima al viejo por la mejilla caerá Don Otoniel a ustedes a que lo sentimental Hoy desperté contento, buenos días a mi mamita No saben lo delicioso del sazón de Doña Jim A lo mejor viví desde que nací Y sí, a su lado me siento feliz Lástima que el tema ya llegó a su fin Pero les juro que un día estarán orgullosos de mí Hay un par de personas en mi vida a quienes les debo todo No sé cómo les vaya a pagar Tal vez siempre esté en deuda con ellos Mirarlos y pensar que algún día ya no van a estar Es el peor tormento que nuestra mente y la vida nos puede dar Debo aceptar que eso me mete presión Para devolverles todo lo que me han dado Antes de que el destino haga su trabajo Una carrera entre el destino y yo es lo último que quiero O me muero yo, o se mueren ellos O se muere el tiempo Verlos trabajar me quemaba por dentro Sentirme un inútil cada vez que los veía cansados Sin querer saber nada del mundo Era el peor sentimiento que mi corazón sentía Reprocharles cada que no me querían comprar algo Sin saber el esfuerzo que hacía Vaya que era un egoísta de primera Esta de primera Esta de primera Primera.